Música Quizá te sucedió que tras beber mucha gaseosa, masticar chiclo o comer dulces tenés más eructos de lo normal. También puede ser que te haya pasado cuando comiste demasiado rápido o estás muy estresado. Esto se produce por la ingesta de una cantidad de aire superior a la habitual que te genera que tengas que expulsarlo, un fenómeno conocido como aerofagia. Se trata de un trastorno digestivo poco grave, pero que puede resultar molesto y derivar en algunas situaciones embarazosas. La aerofagia se produce por la excesiva ingesta de aire en el tracto digestivo, sobre todo durante las comidas por eso normalmente es causada por una alimentación inadecuada. Lee también los mejores consejos para reducir los eructos. Este fenómeno fisiológico a veces se confunde con el reflujo gastroesofágico, que tiene síntomas similares. Los síntomas más frecuentes son, sensación de pesadez estomacal, distensión abdominal o hinchazón, producida por la presión de los gases, problemas en la digestión, que llevan al eructo, flatulencias, ambos sin olor, dolor abdominal, que a veces puede trasladarse hasta la zona baja del esternón. Ruidos intestinales Los eructos y las flatulencias son el mecanismo al que recurre el cuerpo para aliviar las molestias en la digestión del exceso de aire. El diagnóstico de esta afección se establece cuando los eructos se repiten y generan molestia varias veces por semana. Lo fundamental es descartar patologías orgánicas subyacentes, como por ejemplo enfermedades del tracto digestivo superior o malabsorción de hidratos de carbono. Para prevenir este fenómeno, lleva una dieta adecuada, masticá despacio y evitá ciertos alimentos que promuevan la inflamación, como gaseosas o bebidas azucaradas, dulces, pan rallado o chicle, entre otros. Si la hinchazón se debe al estrés, mantén la ansiedad bajo control. ¡Gracias!